Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca, el equipo que más depende de los extranjeros en el fútbol mexicano. El cuadro choricero es el que más foráneos ha puesto como titulares en estas primeras cuatro fechas. Muchos creerían que los equipos de Nuevo León son los que más extranjeros usan en la Liga MX, pero están equivocados. Toluca es el que más foráneos ha puesto como titulares en estas primeras cuatro fechas del clausura 2023, pues en cada partido Ignacio Ambriz alineó a los ocho permitidos. Le siguen Tigres y Tijuana, que, en promedio, cada semana ponen a siete extranjeros en sus onces. Pumas, Cruz Azul y América alinean a cinco jugadores no formados en México cada fin de semana, hasta ahora. Por obvias razones, el Guadalajara es el único equipo que no ha alineado a foráneos, ya que por su filosofía juega con puro mexicano. Llama la atención que el equipo que menos extranjeros ha usado como titulares es el Pachuca, que en promedio alinea a tres por encuentro. Esto es un punto a favor del entrenador Guillermo Almada, quien es un serio candidato a asumir la dirección técnica de la selección mexicana, luego de que la FMF no le renovó el contrato a Gerardo Martino por el fracaso en el Mundial de Qatar 2022. El técnico uruguayo ha demostrado que sabe trabajar con los jugadores mexicanos, especialmente con los más jóvenes. Los Tuzo son los vigentes campeones de Liga MX y se encuentran en la primera posición de la tabla general, con nueve puntos. Por otro lado, Gignac revienta a Pumas y Toluca por esta razón. André Pierre Gignac, delantero de Tigres, reveló a Marc Crozas que cuenta con un arma secreta para cuando juega en la altura de la Ciudad de México y de Toluca, una máquina que le permite disminuir el desgaste físico en esas condiciones y la cual ve como una inversión, pues aseguró que la adaptación al fútbol mexicano está muy cabrona. Lo he dicho, jugar en la altura. A mediodía en CU o en Toluca no es nada padre para el espectáculo en la liga. Hay que decir las cosas y no tengo nada en contra de esos clubes. Toluca es grande, tuvo una época increíble. Pumas es grande por historia, pero cuando supe que había una máquina donde se podía trabajar en la altura y la compré, hice una inversión. La verdad que me siento mejor, pero los 15 o 20 minutos te cuesta. Después es mejor, pero eso fue lo más difícil de la adaptación de los clubes rivales, indicó Gignac acerca de cuando Tigres visita a la América. Cruz Azul, Pumas y Toluca, sobre todo estos dos últimos que suelen jugar en casa. A las 12 horas. Además, reafirmó que el fútbol mexicano no es sencillo. Su adaptación a las canchas y diversos factores como la ciudad, el tema de la altura, entre otras cosas, lo hace un balompié complejo a diferencia de lo que vivió en la Liga 1 de Francia. Por otro lado, el estratega Nacho Ambriz reiteró que él se mantiene enfocado en su actualidad con Toluca, por lo que la posibilidad de llegar al banquillo de la selección nacional no lo ha desestabilizado. Duermo tranquilo, sé el compromiso que hay con Toluca. Todas las semanas preparo al equipo para ganar. Yo no me iba a imaginar que iba a perder a Carlos y a Zambezzo, dos tipos que te ayudan mucho en la parte ofensiva y que hoy Iván ha hecho un buen partido, pero estar distraído. No, no he hablado con nadie, estoy tranquilo. Al final el nombre lo sacan ustedes dentro de lo que es un sitio en selección, pero no, la verdad es que estoy muy tranquilo, subrayó. Finalmente, Brian Angulo dio su opinión sobre una eventual reducción en las plazas para extranjeros en la Liga MX. Como extranjero siempre voy a estar a favor de que haya más cupo para extranjeros, pero entiendo la situación de la selección, los objetivos que quieren buscar con la reducción de extranjeros y al final, yo digo que cuando estás en un país ajeno te tienes que adaptar a las reglas, a las costumbres y a las condiciones de ese país. Así que estoy dispuesto a aceptar todo lo que viene.